Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no, así es esto y no Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no, así es esto y no Encerrado, solo pensando, tratando de buscar las soluciones Yo solo reflexiono mis acciones, aquel árbol ha crecido Es difícil olvidarte lo vivido Puta soledad, perra ya no aguanto más Soñaba que volaba hasta el cielo, esto no es un consuelo Agarre vuelo para ir al más allá Antes de partir quiero vivir de verdad Es pura maldad la crueldad, prefiero dormir y nunca despertar Empieza mamá, muero de tristeza Perdón, perdí la cabeza, vida por favor regresa Navidad salió en la mesa, todo el mundo pasa por malos momentos Solo piensa, tómate un tiempo, suspira y disfruta Sigue de la ruta, frío el corazón por cosas Y debajo de la luna, anhelando cosas hermosas Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no Así es esto y no Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no Así es esto y no Una noche oscura bajo la luna suelo cantar Cosas que me han salido bien, algunas mal Asolado en compañía, la suelo mirar Y cantar lo que siento me hace desahogar Imagino cosas y mil cosas se me pegan Ya van varias noches que conmigo se desvelan Ni les cuento el tiempo, las horas se me pasan El mundo una mentira, otro de bueno se disfraza Que puta farsa no parece algo normal Hay gente que por encima de otra quiere pasar Ni puta ideas se dan del nivel que pegan Ni a salir a la calle, quieren darse a respetar Respeto a quien respeta, me he dado mi lugar Ando con mis carnales, ninguna se nos va Disfrutar de los momentos, entre esfumadas se van Hoy estamos los que estamos, mañana Dios dirá Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no Así es esto y no Luna y frío, busco el motivo, trato pero no sonrió Así es esto de la vida y no Así es esto y no Nosotros seguimos haciendo esto de por vida